Nosotros somos equipos de niñeces, familia y adolescencia y también al mismo tiempo somos equipos de mujer, género y diversidades. Entonces esta problemática está atravesada por áreas que son de los dos equipos. Principalmente porque la violencia en el sentido de no aportar a la cuota alimentaria de un hijo, hija o adolescente tiene que ver con una violencia económica hacia la mujer y por eso está dentro del glóbulo, dentro de la materia de lo que es violencia de género. Entonces ahí nosotros podemos hacer el acompañamiento a esta mujer, a esta mamá perdón, en mi situación directamente ya asumí que normalmente es una situación que sufren las mamás quedarse a cargo de los niños, niñas y por eso asumir todas las responsabilidades económicas. Y desde el área niñez hacemos el acompañamiento para compensar esas situaciones que por ahí los niños ven afectados no solo en su derecho a tener un mejor acceso a la salud por una cuestión económica, a condiciones de educación, de vivienda, habitación, de vestimenta por ejemplo sino también que esa violencia a veces en querer transmitirla a la madre o al otro progenitor hace a violencia psicológica que es lo que se llama violencia vicaria en manos o en la cabeza de esos niños por decirlo mejor. Entonces desde el equipo podemos abarcar esas dos situaciones, esos dos sujetos vulnerables que se presentan en estas situaciones que son muy recurrentes y que lamentablemente estamos muy acostumbradas a escuchar. Ana, desde tu área específicamente, ¿qué notás en esas mamás que vienen con esas situaciones particulares y en una situación de desesperación o de no encontrar alguna salida? Sí, en relación a lo que Juli comentaba recién, las mamás o las personas que llegan acá a consulta al equipo llegan justamente para asesorarse, para que le podamos dar información sobre qué derechos tiene qué obligaciones tiene cada uno de los progenitores en relación a lo que es vincular y patrimonial en cuestiones de la pareja y después lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones en cuanto a los niños esto que también como lo explica Juli, de que todo lo que pasa en el ámbito adulto y las relaciones, de cómo se desarrollan o se resuelven las relaciones o los conflictos interpersonales cómo repercuten en la dinámica y el desarrollo integral de los niños también esto repercute en el desempeño, digamos, en los distintos espacios donde ellos se desarrollan en la escuela, en el club, si hay alguna actividad extracular, en lo emocional también entonces, bueno, se derivan a las consultas con los profesionales pertinentes entonces, la persona cuando llega a consulta acá, llega buscando de alguna manera información y asesoramiento para cómo actuar, cómo proceder incluso, bueno, desde acá se le gestionan los turnos, se le dan las direcciones y los teléfonos útiles para acudir a las instituciones que tienen que dar respuesta digamos, a la situación que se plantea entonces, principalmente, las últimas funciones que tenemos como equipo es esto de brindar información en lo que respecta a cuota alimentaria al régimen de comunicación y a los derechos y obligaciones, como te decía antes de cada uno de los progenitors Y hablando de esta situación y de lo emocional específicamente y la contención, sobre todo ante el niño la mamá, soportar toda esta situación de hacerse cargo de un montón de cuestiones y a la vez, contener ese niño, el desapego, el desamor y el cambio de su rutina, de su vida diaria, de sus actividades en familia que se tornan totalmente de otra manera Sí, más que nada, bueno, como decíamos con el equipo a veces la mayoría son mamás, pero también hemos recibido a papás preocupados, más que nada, por esta cuestión o emociones que ven en sus hijos cambios actitudinales o cuestiones en la escuela o conflictos o cambios también de la conducta hacia ellos durante, digamos, la rutina, la vida diaria y bueno, justamente hay muchos factores que influyen en esta situación no solamente que haya un falto de pago o un atraso en una cuota alimentaria sino que también venimos de, tal vez, una separación tal vez hechos o situaciones de violencia que generan en los niños obviamente angustia, miedo, tristeza pero en el adulto también está pasando por un duelo está pasando por una situación de desesperación tal vez por no saber cómo se va a manejar económicamente está pasando por culpa, por no poder darle lo que deseaba o esperaba a sus hijos entonces todas esas situaciones, por eso decíamos la podemos abarcar siendo que somos el mismo equipo tanto para niñas como para género entonces se abarcan y se trata de poner en prioridad a los niños, obviamente y a la persona que en este caso es víctima de esta situación de maltrato o de violencia lo ideal sería como que el niño transcurra esta situación contenido digamos, no escuchar por un lado a lo mejor quizás a su mamá que habla mal de su papá o a su papá que habla mal de su mamá o del resto del entorno familiar digamos, apuntamos a esa situación específica del niño sí, sí, primero hay que evaluar obviamente qué es lo que está demostrando el niño en ese momento pero siempre tratamos de decirle a los papás y mamás que traten de sacar del foco al niño de que se centren en darle lo mejor a él como su vínculo, en el caso que sea o madre-hijo o padre-hijo que no se enfoquen en tenerlo en el medio de una relación de pareja porque si la relación de pareja ya no está no tiene por qué el niño ser el intermediario de que esa relación siga existiendo no sé si me explico pero la relación de pareja que ya no esté más allá de que no esté como pareja van a seguir siendo los padres de ese niño y ese niño va a seguir siendo hijo entonces tratamos de que se fomente el vínculo como te decía antes madre-hijo o padre-hijo bien, hablábamos en otras situaciones donde no hay respuesta con respecto a el pago de cuota y las necesidades específicas del niño ¿hay una herramienta legal donde la mamá o el papá puede recurrir al entorno familiar o al resto de la familia? sí, por supuesto eso en el área legal existe la herramienta del reclamo de cuota alimentaria es una demanda que se genera en el ámbito judicial y que es un proceso judicial pero que tiene instancias previas existe la mediación prejudicial obligatoria en donde uno puede intentar llegar a un acuerdo para no generar los gastos e inconvenientes que significa un proceso y en el caso de que esa mediación no sea fructífera se puede continuar en el proceso judicial y ahí los demás obligados y quienes tienen también responsabilidad respecto a esta cuota alimentaria son los ascendientes al progenitor incumplidor y los descendientes en segunda instancia entonces por ahí, bueno, algunas de las posibles respuestas que puede tener este progenitor desprotegido respecto a la cuota es acudir al resto de la familia de ese incumplidor o incumplidora también otra cosa que se me viene a la cabeza es pensar que nosotros todas las hipótesis que estuvimos manejando recién padre, madre y también hay dos mamás hay dos papás y también hay que enfrentarse a esos nuevos procesos que tienen otras dinámicas que no veníamos acostumbrados entonces es todo el tiempo renovarse las herramientas legales están y somos los profesionales que estamos abocados a eso quienes tenemos que intentar adaptarlos para que sigan dando respuestas satisfactorias a esas demandas y siempre el animarse a pedir ayuda que a veces es difícil ese primer paso por supuesto sí, por ahí también es difícil por estas emociones que hablábamos por el sentimiento de culpa por el miedo por la frustración o por no saber si voy a... por el miedo que me puede generar el hecho de decir que a veces nos pasa tengo miedo de que llevar esto a un ámbito legal haga las cosas peor o la comunicación se corte o que... entonces por ahí siempre con el asesoramiento y más que nada como siempre decimos con la información ya podés charlar o podés comunicarte de una manera diferente y también la situación se puede dar de manera diferente claro que hablamos de llegar a lo legal no quiere decir una discusión una pelea un conflicto sino acomodar las cuestiones principales y bueno estar asesorado para que todo salga de la mejor manera sí, siempre y cuando los mecanismos anteriores no hayan funcionado primero y principal que uno no tendría que reclamar una cuota alimentaria si los dos progenitores se entienden y eso se puede establecer de común acuerdo sin abogados de por medio de palabra entonces siempre recalcamos de que pueden acercarse al equipo a buscar ese asesoramiento porque hay muchas instancias previas que además de lo económico digamos de lo más barato económicamente son también menos perjudiciales en el desgaste emocional que genera enfrentarse un proceso de ese tipo entonces con la información en claro probablemente estos progenitores que no lograban ponerse de acuerdo pero que había buena voluntad se puede llegar y nosotros los acompañamos en ese procedimiento sin perjuicio de que existe siempre la etapa posterior y siempre la judicial está disponible pero hay muchas etapas previas que tratamos de evacuar y que tratamos de acompañar nosotros en ese procedimiento como equipo ¿Qué es lo que se dice? Gracias por ver el video